Me parezca mejor Pero tengo un recuerdo muy malo del juego Este si me está pareciendo muy bueno A mi es que el control tipo tanque Y la cámara estática me envuelve loco Es una cosa muy vieja que ya no se hace Pero a mi me encanta Vale, habíamos desbloqueado Un camino Hemos desbloqueado un camino Pero yo estaba buscando un cofre de estos Que no sé dónde estará ahora Íbamos dos clases en el autobús Y alguien decía por ejemplo María se ha hecho pisa en el saco de dormir Ah, vale Entiendo Claro, en los Scouts también tenemos algunas canciones así Pero era diferente Era A huevo o no No me acuerdo la verdad Lo siento Hace mucho tiempo de eso Ponte las pilas O algo así era También que era muy venezolano El bundle de Resident Evil Yo los Resident Evil me los he pasado casi todos ya Aquí Falta el 5, el 6 y los Revelations Cámara y controles horribles Ahorita se me acaba la batería Entre las mañanas Sí Aquí estoy todos los días A no ser que me vaya de fiesta A emborracharme Pero sí Estoy aquí todos los días El 2 lo juego Mejor con control El Day My Cry Mi domingo de cine No sé si poner película No sé si ver película A ver ¿Qué película quieren ver? ¿Qué canción es más rara, María? Ya se acabó Ya lo vimos completo La verdad Va a seguir apareciendo Yo jugué hasta el Resident 3 De Play 1 En su época Y no tengo Ninguno en PC 29 euros Todo menos el Village Que caro Bueno Aquí ya tengo varios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El ataque a los tomates Asesinos 2 ¿Qué es eso? Y no hay que verla Uno para verla Dos Claro, si no tienes Ninguno, va a estar bien 29 euros Me parece bien Pero yo ya tengo varios Ya tengo varios Este fue el último Que desbloqueamos Reconcimos el cristal Verde Y supongo que puedo pasar Por aquí Con el Con la espada verde Hola King Gamer ¿Cómo estás? Bienvenido Venga Ketlin Gracias por pasarte Yo solo Me faltan Los Revelations Y El 5 Y el 6 Bueno Y el 3 Remake También me falta ¿Qué es este sitio? Me recuerda Que el otro día Me pillé Todos los Salón In the Dark O esos también Los tengo que jugar Esos también Los tengo que jugar Además parece que Se ha anunciado Un nuevo Alone in the Dark Uy, esto Estos fantasmas Bloquean La puerta No dejarán Que abra Parece que hay Gritos de muertos Pero 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 ¿Por qué Estas Almas Atormentadas Quieren Interferir Interferir En tu misión? Buena pregunta No lo sé Hierba verde Punto de guardado Bien King Un poco mareado Estoy Porque estoy Con resaca Estando con la resaca Entonces estoy Un pelín Mareado Un pelín No bastante Mareado Diría yo La verdad Es esto Ah ¿Qué? Un bicho pulpo De esos Por aquí Mira Ahí está Se duplica Te pasé El taller De la película Que te comenté Lo bueno Es que hay mucho Gore ¿Qué? ¿Y eso Porque es bueno? Yo no soy fan Del Gore Aunque por lo dicho Más que remake Diría que es reboot Pero ya sea Hay trailer De nuevo Alone in the Dark El libro verde ¿Es imposible Obtener sangre De un sacrificio? ¿Cómo que imposible? Una ceremonia Oscura Es la De Hollis Es lo más sagrado Y Y os Oscuro ritual Que Que puede Ocurrir Entre los demonios Y Los Hermosos Animales No sé Que es pitiful La verdad No sé Qué significa En la ceremonia Oscura La sangre Es tomada Por De un sacrificio Entonces El rey demonio Bendice Malvadamente El sacrificio Supongo Cuando el animal Quiere Hacer Con Un Contracto Con Con Aza Boss Animal Drink Como es esto No entiendo De blood From A Grail Made From A Human School Vale Que bebe De un De bebe De una Calavera La sangre Cuando un animal Los demonios Se refieren A los humanos Como animales Entonces Están hablando De un Humano Vale Los poderes Malvados Serán Dados Hacia él Pero Nadie Ha resuelto Un misterio De Eh ¿Por qué? Este poder malvado Es dado Al animal A través De la ceremonia Bueno pues Porque es un Sacrificio ¿No? Por eso Ah Quisiera saber La respuesta ¿Por qué nadie Entiende Mi frustración? Cuando se resuelva El misterio De la ceremonia El conocimiento Hará que La especie Especie Demoníaca Evolucione Mucho Creo que Soy el único Que puede Resolver Este misterio Y aún así Estoy forzado A Perder Mi tiempo Haciendo Cosas Que no Me llevarán Hacia la verdad Solamente Necesito Un poco De sangre Desearía Que Nobunaga Me dejaría Algo De su sangre Después De que Estuviera Borracho Por La ceremonia Ah no Que pudiera Bebersela Perdón Joder Que mal He traducido He leído Drank En vez de Drunk Ay no sé Que leí Da igual Que se refería A beber Que quería Beberse En la sangre No Emborracharse Concede Su bendición Maligna Esa 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 Para llevar A cabo El Contrato Con Nobunaga Y Hacen Lishet A Larga Mount Hemos Liberado Una Gran Cantidad De Energía Maligna Del En el Castillo Y Navayama Pero parece Que no fue Suficiente Creo Que deberíamos Romper El Sello Que hay En el Distrito Y Navayama Y Llenar El Distrito Con Una Energía Maligna Deberíamos Sacrificar Una Chica Que Haya Nacido En Ese Lugar Y Que Tenga Un Corazón Puro Una Chica Que Bueno Esta Chica Ya Fue Escogida La Princesa Yuki Que Es La Que Queremos Rescatar Es Es Una Persona Con Buen Cuerpo Supongo Que se Refiere Y con Un cabello Muy largo Ver Complexiones Que Carajos Es Ver Complexiones Es Un Buen Cuerpo Buen Ver Tiene Unos Hermosos Órganos Internos Especialmente Su Corazón I Can Help Thinking About Her Organs No Puedo Parar De Pensar En Sus Corazones Pero Porque Help Son Los Mejores De Los Mejores Sin Envergo Si Tuviera La Ventaja Sobre Ella No Si Tomo La Ventaja Sobre Ella Ella Se Volverá Un Sacrificio Inútil Para La Ceremonia Oscura Y Si Eso Pasa Seré Comido Vivo Por El Rey Debo Dejarla Ir Creo Que Se Refiere Eso Debo Dejarla Marchar Cuando La Ceremonia Se Ya Completado Cada Vida Incluyendo Aquellas De Las Zonas Cercanas Serán Perdidas En 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 Resumen No No Nos Tenemos que Preocupar De Los Materiales Para Mi Experimento Por Un Tiempo Nos Tendremos Tendremos Que Preocupar De Ex Clara Es Fair Complexio Es Que Es De Piel Blanca No O sea Una Piel Muy Blanca Piel Muy Brillante No Se Como Español Pulsado A veces Teclas Que No Son Por Tener El Teclado A Un Lado ¿Qué? Jeje Teclada Por Ser Bueno Si Pero Lo Normal En Japón Supongo ¿No? El Viaco Uy Vale Esto Para Los Pulsados Listo Nada Por Aquí Seguimos Aquí Hay enemigos Pero Como Es Lo Típico Pues No Se Ven Viva Las Cámaras Estáticas Ay Puta Madre Oye Maldito Hay Otro Porque Hay Tentáculos En el Suelo Así Hay Más Sí 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 Hay Más Tienen que Haber Más De Esto Ahí Está La 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 Así Que No Se Partió En el Lombo Esté Leyendo El Chat ¿De dónde Vienen Los Tentáculos ¿De dónde Vienen Matado Todos Como Estos Enemigos Se Escucha Bien El Juego Está Fuerte Sangre Azul Se Escucha Bien Gracias Perfecto Perfecto He visto Estos días Estaba viendo Muchas Películas De Batman Y Siempre Escucho A Cat Woman Como quieran Decirle Decir Perfecto Pero Siento que Perdieron la Oportunidad Tenían que Decir Perfecto No Puedes Ir Perfecto Simplemente Tienes Ir Perfecto Es Gatubela Es Catwoman Dice Mucho Perfecto Pues Que Diga Perfecto Eso ¿Por qué? Porque es Un gato Es Una Broma Es Un Chiste Los Gatos Dicen Pr 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 Ok Aquí hay algo Muy pesado Hay como un sistema De poleas Aquí Pero No sé Qué Puedo hacer Ah Claro Tenía sentido ¿Qué es eso? Parece un Colgante Un rosario ¿Y para qué sirve? Esto te va a permitir escuchar Escuchar Automáticamente Así que Capaz Tiene que ver con Las almas Esas que Vimos antes Tapando la puerta Fallecidos ¿Sabías que mañana es el mejor día de la semana? ¿Por qué? ¿Por qué es lunes y es festivo? No tengo que trabajar mañana Has conseguido la Hoy La campana purificadora ¿Por qué es mañana el mejor día de la semana? Cuéntame ¿No me vas a contar o qué? No me vas a contar ¿Por qué? No me vas a contar Pero cuéntame ¿Por qué? ¿Es que sale algo en el Rainbow o qué? No entendí tú No entendí ¿Por qué? A veces me dan unos mareos Terribles Sale esos tíos de la cárcel Dame, dame A ver, será por aquí Ítems Una purificadora Para purificar a los malditos A comer Niños Sí Sí me he dado dinero Un tío borracho Allá en Venezuela Es que allá hay mucho Esto ha sido muy recién Cuando saltan los Hunters Y si lo piensas Realmente es fácil Hacer este tipo Cuando ya tienes uno hecho El otro es copiar Y pegar todo el código Copiar y pegar todo el código Se nota que es Capcom Sí Todo el código copiado Y pegado Yo encantado Yo no me quejo No es una queja No es una queja Para nada A mí me encanta Este tipo de juegos Se refiere a un familiar Es que las cámaras fijas Son lo mejor que existen Yo no sé Por qué ya no se usan Estos demonios Sí que los odio Lo único malo De este juego Es que no hay tensión De gastarte la munición Tampoco había dificultad O sea No había menudo De elegir dificultad Eso para mí es un Está bien Que no haya De elegir dificultad Porque es como Mira Esta es la dificultad Que diseñamos Así que tienes que jugar Con esta dificultad Amigo Pero si al pasar Me lo que hago Una dificultad extra Me voy a enfadar Eso no me gusta Que hagan eso Me da cosas Que se portan Y se dividen En dos enemigos Sí No sé si una forma De matarlos directamente Seguro que la hay Pero Yo les pego Y hasta que se mueran Me acuerdo Lo que iba a decir Lo de la munición Sí tengo munición De arco Y de pistola Pero no tengo la pistola Tengo munición Pero no la pistola Aún no la consigo Igual tampoco sé Para qué Si tengo la espada Más hierba No he usado Ni una sola De las hierbas De momento El libro blanco He catalogado A los demonios Como los siguientes Low class demons Demonios de clase baja Su inteligencia Es bastante básica E inmadura No usan Ningún lenguaje Simplemente vagan Por Sus Buscando víctimas En la Penumbra En la noche Y a veces Comen Animales Están bajo Las reglas Del Mundo oscuro El demonio Hay como se dice Si el realm Es como La dimensión Dimensión Oscura Y obedecen Las órdenes De los demonios De más alto nivel Sirven A La clase alta De por vida Son muy leales Pero Su Comportamiento Es similar A de los insectos Demonios De clase Media Un poco Más grandes Que los demonios De clase baja Tienen La inteligencia Suficiente Como para Hablar Para decir Unas cuantas Palabras Basado En mi Investigación Su comportamiento Es bastante Salvaje Y feroz Muy similar Al de los Instintos Básicos De los animales Demonios De clase Alta Como Fortinbras Y yo Este tipo De demonios Es extremadamente Inteligente Y Es el responsable De las construcciones De La Civilización Basado En mis Cálculos La Probabilidad De nacimiento De un demonio De alto nivel Es solo Una Entre Cien Mil Eso Significa Que somos Los verdaderos Escogidos Se supone Que Somos Los que Deberíamos Liderar Seguir La Investigación A través De Cirugías Pero es imposible Obtener Un Muestras Porque son Muy raros Algun Algún día Me Arreglaré Para Conseguirlo Básicamente Representamos John Cena Mariana Grande Y Spider-Man No entendía Está John Cena También en el Fortnite No lo puedo creer La verdad No sé Por qué Me sorprende Y no te olvides De Messi O algo así ¿No? ¿Está Messi O no? Creo que Aún no puedo abrir Esto Aún no puedo abrir Hay que subirlo De level Dejarme en paz Y aquí hay otra puerta ¿Esta? No me acuerdo Ataque en área Vámonos de aquí Mierda Está marcado Con una tinta azul La puerta No la puedo abrir O sea Con esta espada azul No O sea Tengo que subir El nivel Y volver A la puerta Inverde Es muy Ninja Gaiden El tema De los Las bolitas Que sueltan Los enemigos Eso también pasa En Ninja Gaiden Y es igual Bueno no La vida Es La vida Creo que No te la puedes Recuperar O si Es de color rojo La vida ¿Qué es esto? Se ha mejorado El guante Sin que no hiciera nada Hola Pan ¿Cómo estás? Muy buenas Alcanzo Alcanzo Ya tengo todo lo azul Al nivel máximo Falta esto Pero Pero de momento Con esto Avanzamos Tampoco me ha hecho falta Ver el mapa Hijo de puta Por aquí Eso Eso no sé Muy bien Cómo hacerlo Así Un botón Como loco Hay Hay ¡Ah! ¿Qué es esto? Ah, vale, me gustan estos puzzles. Si giro esto, tengo solo tres. Uh, la red es más grande. Tengo solo tres intentos, entonces el cuatro hay que moverlo aquí. Y el ocho, el ocho está allí. Si muevo el cuatro para acá. Ya tengo el cuatro y el ocho en su sitio. Me va a faltar el cinco. Ah, ya está. Está hecho. Eso está fácil. Tocotú. 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 Y si. Llave azul. Oh, esto es de la puerta de antes. Espameo el botón por donde sea y me encuentro cosas. Eh, este chiquillo, o bueno, este loco hombre, me recuerda a un mono. Otro libro. Ah, vale. Eso es para un puzzle. El libro del apocalipsis. Número uno. La ceremonia oscura es un ritual sagrado tradicional del reino oscuro. A través de esta ceremonia, los demonios hacen contacto con los humanos. Los contratos. Obtener sacrificios por hacer un contrato es indispensable para el reino oscuro. Tu carry out. Eh, para lograr hacer la ceremonia oscura, una mujer que nació. Eh. De ese lugar. Y es noble. Su corazón debe ser. Pero. Perforado. Supongo. Como sacrificio. Nuestro rey bendice su sangre con. Energías oscuras o energías malignas. Bueno, si lo habíamos leído antes, esto es lo mismo de antes. Usando su calavera se debe la sangre. Lo mismo, pero en otro libro. Mierda. Lo único que conseguí fue la llave azul. Voy de aquí. Hay música. Eso es. Sinónimo de que algo va a pasar aquí. Nos reunimos nuevamente, Samanosuke. Hmm? Todavía no interés en venir a trabajar con los niños. Por último tiempo, no. Yo intenté mi mejor para ayudarte. Solo no entiendes la verdadera poder de los demonios. El tiempo ha llegado, demonios. Preparo para la ceremonia oscura. ¡Ceremonio! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ceremonio! ¡Ahora! 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 Estoy a certeza de que ahora, Kaede, es tu problema! Kamonosuke, ¿cás encontré algo? ¡Ese no soy yo! ¡Ese no soy yo! ¿Qué estás haciendo? ¡Me déjame! Voy a tener que derrotar a la sombra. Yume Maru, ¿dónde estás? voy a jugar con ella ahora pero ya no puedo matar a los demonios si no tiene el guantelete ¿estás bien? ¿qué sucedió? monstruos de la cárcel de la cárcel La llave Pasamos, pasamos, pasamos de largo ¿Qué pasa? Sit ¿Será por aquí? No La prisión del oeste Por aquí Buenos días, Sit Efectivamente, por aquí era ¿Un cofre? ¿Tiene algún sentido matar a estos bichos? Bueno, Black Nights, tenía un tremendo delay Corrente puerta de mierda Todo bien, estoy un poco mareado todavía, pero estoy bien Consecuencias de ver alcohol en lo que hay Puerta azul con 3, nivel 3, una escalera para abajo ¿Y por aquí? ¿Se puede ir por aquí? ¿Se puede ir por aquí también? ¿Están muy borrachos? ¡Uy! Amigo Mierda Mierda Voy a ir por la escalera de aquí abajo Uy, qué susto Este tipo lo hemos visto varias veces, pero no sé para qué es Creo que va a ser como una especie de comerciante Pero aún no se activa Pero aún no se activa O de teletransporte quizás Puede ser un teletransporte, eh Para mí Tiene sentido Un guarro Se rompen los árboles, ¿qué dices? ¿Dónde estoy? Mierda Mierda ¿Qué? ¿Se rompen los árboles? ¿Qué dices? No estoy which is a mysterious place where the clan of ogres meet the clan of ogres that has been subverted by the demons has granted a man their powers this brave and strong man also holds judge against the demons or revive the clan the clan of dimension that lies between times they will pues no tenemos ni idea no tengo la respuesta a este cofre aún engranaje hace falta y eso es para avanzar por ahí esto no lo puede abrir ella nivel 3 un mapa punto de guardado vamos a ver vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Hay algo? Voy a abrir una puerta Ah, vale Ah, vale, hay que hacerlo rápido Ahora Es mi momento Por los pelos Ah, mira, la piedra para abrir la otra Esto me viene bien, eh, porque ella no se puede curar matando enemigos Entonces es mejor usar la medicina Con ella Eh, primera vez que uso la medicina Y ya está, no hay más nada Lo que no sé es por qué hay dos trozos de estos, pero bueno Tenemos uno Nos falta el que es como plateado Esto ya no funciona Me fío Déjame en paz Ok Esto se ve interactuable Diario número 5 Al menos O al final Llegué a ver el mundo de los dioses Atrapé un No sé qué es Grimse Del mundo de los demonios En una Portal maligno Los colores son realmente Increíbles Ni siquiera Ninguna cantidad de De colores podría Eh, permitirme Pintar Eh, lo que vi Pero no entiendo una cosa La puerta Está cerrada Firmemente Es el mundo de los demonios Eh, rechazándome Con este cuerpo tan dañado No puedo abrir la puerta O Conseguir salir de esta cueva con vida Pero quiero mirarla Quiero mirar En la puerta Una vez más Semio Está el dibujo Y Está Samio Supongo Ahí abajo Tiran al suelo Todo herido Unos demonios Ahí Un demonio Rana Y el portal Supongo Otro libro Para Para puzzles El engranaje Que teníamos antes Bueno Hay que poner el engranaje Primero No El engranaje Aquí está La piedra de esas Otro libro Y aquí El último trozo Que nos faltaba Para abrir la puerta A ver el libro Ah, vale Bien de verdad por no matarlos me estoy devolviendo por aquí es por aquí es por aquí fue demasiado fácil esto demasiado rápido y demasiado cercano todo como un residente que habría que ir a unos cuantos pisos por todos lados ¿qué? ¡ah! 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 ¡tonto! ¡tonto! ¡por tonto! ¡ah! ¡ah! hay muchos caminos yo vengo de esta puerta vamos primero para acá escaleras gran cofre 5 intentos tengo el 1 aquí y el 5 allí si giro el 4 está aquí y el 8 está acá tendría que girar esto una vez y eso colocaría el 4 en su sitio y el 8 también después ya podría girar esto hasta tenerlo en su sitio pero el 5 estaría arriba y el 1 abajo vale si está hecho está fácil ya está un cuchillo mejorado para ella en serio tan importante es este personaje ah no 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 es un ítem es un ítem ¿qué carajos es lo que encontré? ah mira si es para ella curioso curioso que tenga un arma mejorada un personaje secundario ¿qué? yo quería abrir la puerta y me encuentro en una piedra mierda voy por aquí abajo a ver qué hay yo encantado si se parece a la katana esa de ¿cómo se llama? ¿qué es esto? cinemática la princesa no no esta no es la princesa esta es la que nos traicionó ahorita pero parece que la habían suplantado o si es la princesa no lo sé Samanosuke Samanosuke once wrote to me that he journeys with a female ninja Kaede so you are si si es si es que fue eso ¿qué fue eso? o si forget about me escape from this castle with Samanosuke do not give up your highness I will save you now you will what ¿Qué? ¿Puedes morir aquí en el lado? ¡Princes Yuki! ¡Princes Yuki! ¡Ah! ¡Hombre, vaya invisibilidad de mierda! ¡Princes Yuki! ¡Princes Yuki! ¡Princes Yuki! ¡Easy! ¡Princes Yuki! ¡Tenemos que decirle! ¡Princes Yuki! ¿Están ya el brazo? ¿Desde cuándo? Medicina No hay cartas Debería Oh no, es el otro Saberados que Pelea Vaya, esto es muy Zelda ¿Cómo? ¿Qué hijo de puta? Me quita mucha vida ¿Cómo sale activo el botón para canjear? Es que no funciona lo de la pausa O sea, yo siempre que las pauso le digo cuatro horas No permanente No se reactivan solas No funciona la Autoreactivación Ya debería funcionar No puede ser No puede ser Si no No carga Primera vez que muero creo Es que levantarme me va a costar Levantarme me va a costar mucho Estoy muy mareado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola Juancito Bien, por fin Se quiero retro, es más como un recién débil De dónde vengo yo, de aquí No, por acá, me tengo que ir, de aquí vengo Acá ya veo espadas, sí, es como un recién débil en Japón, feudal Ese tipo era mi sombra, era un clon Son demonios En vez de zombies Oh, el trozo de la puerta que nos hacía falta Una escalera, what the fuck ¿Qué estás comiendo, caro? Uy, como lo he previsto, lo he visto, he visto el futuro He visto el futuro, he dicho, algo me va a caer de arriba encima Y justo me he ido para atrás, en el momento es exacto, increíble No estoy presente Oh, el que tal No, igual no he jugado mucho este juego, he jugado muy poco Esta es la segunda vez que lo juego ¿Cómo estabas escalera en el confrime, what the fuck? Si es gigante Ah, what's Oh Vale, que puedo hablar con los muertos Parece que era el medallón Por eso sale esa cosa en sus cabezas Ah, pues yo paso No me voy a hablar con todos los muertos ¿Dónde está? Uy, se ha hecho ahí Hola ¿Qué? No, ya Hola, nada, obviado Me gusta más tu otra forma ¿Puedo hablar con los muertos ¿Puedo hablar con los muertos? ¡Hahahahahah! ¡It's over! ¡I'm never able to save you, Mamoru! ¡Hahahahahah! No iba a ser tan fácil En un rato se juega el último partido de los quarterfinals ¿Tienes algún equipo favorito o algo así o qué? Te quería invitar a tomar un café Bueno, la puedes invitar si te gustan los demonios moscas Unidas somos más fuertes A ver, no puedo continuar por aquí Entonces tengo que irme A la zona este, supongo O este, perdón ¿Cómo? ¿Por dónde era? ¿Por aquí? No, no, si es por aquí Creo Aquí es Espera, 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 perdón La esmeritación De verdad En paz Ajá, este tipo No, 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 no Hey, do not be afraid I have information that may help Hey, won't you go to the Dark Realm? There is no guarantee you will live But if you do Great rewards await you Uh, sí I hope you come back alive Um, shall we go? Oh, vamos Ok Ah, son retos Yo, Henry Vigas Bajar o subir No Bajar ¿Cómo se llama? Onimusha Uria Un equipo brasileño Y cuando juegan ¿Se escuchan los jugadores ¿Cómo hablan o no? O sea En algún momento O solo comentan Los comentaristas Se llama Onimusha Un equipo Es de la Play 2 Pero hay Creo que hay Tres juegos De la saga ¿En serio? ¿Era para subir La barra de maná Esto es para subir La barra De vida No me jodas Yo lo tengo aquí Sin usar Pensé que era Para rellenar La barra Es una mejora Permanente Igual voy a morir aquí Estoy muy jodido Estoy muy jodido Estoy muy jodido Esto Los demonios estos Hacen que Los ataque a ellos No quiero morir Medicina Me la chuto TryHard No sé Pero Es que No puedo protegerme Ni levantarme Ni siquiera Tiene que haber guardado La magia De verdad Deja de atacar A los demonios Esos de mierda Ataca a los carandotes ¿Era qué? Soul absorber ¿Qué baño es eso? Esto va a permitir que Automatical absorbe Un monstruo ¿Cómo es eso? Creo que no es para una de más Por favor Oh mierda No puede ser No voy a usar esa mierda No sé lo que es Pero lo voy a usar Vale Creo que es una puta mierda De hechizo Que no sirve para nada Mierda He muerto Mierda Vas a por no saber Cuanto detenerme Tenía que haberme detenido Haber escapado Mierda Hace rato Que no guardé Al menos Al menos ahora sabemos Que puedo usar esto Que no guardé No guardé Que no guardé Que no guardé No guardé La cinemática otra vez del demonio señora ¿La puedo saltar? Si Esto no Esto no se puede saltar ¿La cinemática otra vez? Música Esta vez le voy a decir que no No, no, no quiero No Hasta luego Vale, era por aquí creo Ahí te hacía con estos demonios Casi nos esquiva ese ataque Hola Ingi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, estoy bien, pero estoy un poco mareado Por culpa del alcohol Que ayer, ayer tomé mucho Sí, por la borrachera Te dije, yo sé, yo sé, pero no me importa Sí, debía, estoy bien Estoy bien Además me divertí mucho Hola Bienvenido Estaba re duro en la foto de historia Pero ahí no estaba borracho todavía Ahí no estaba borracho todavía De hecho ya escribí Aún no estoy borracho Había bebido Pero había bebido Un par de traguitos Muy bien, me alegro Aquí tiene que haber algo interesante De visión está La vara de visión Parece que alguien le quitó la cabeza A la estatua esa No voy bien en el ros Tiene que ser muy difícil el ros Claro, la forma de abrir esto Seguramente sea con lo de la cabeza Pero No tengo como abrir lo que quieren que haga Tengo esto Ah, con esto se puede ver la La florita Es como una piedra Ya conseguí ser moda en un canal Y solo en un día Este es como Quieres ser tu propio jefe No, no quiero ser mi propio jefe Déjame en paz Déjame en paz Me vas a por el mío Es que yo Realmente Si te das cuenta Si te das cuenta aquí Mi chat es muy tranquilito Yo no necesito Moradores Tengo un chat muy tranquilo Me puedo encargar yo solito Pero gracias, gracias Igualmente Si algún día me hace falta Si algún día me hace falta Pues ya Habrá que poner Pero con un chat Pero con un chat Tranquilito No me hace falta O sea O sea, llevo Llevo tres años Haciendo directo Y casi siempre Me encargo yo solito Casi siempre Hay veces que no Hola Aris ¿Me das moda a alguien más? Yo no he dicho nada de eso Es que no ¿Tú quieres ser Modelador, escáner? Es que realmente Es que no hace falta ¿En qué momento? ¿Tú sientes que haga falta? En algunos momentos ¿No hay película? Eh, no No hay película Bueno, no sé Sí puede haber película Dentro de un ratito Yo me animo Yo me animo Eh Vamos a subir esto A nivel 3 Yo tengo que dar gente Pero eso Gente que se lo merezca Por aquí ¿Por aquí qué hay? No me acuerdo Ah Esto lo abre La chica Ah, espera Lo puedo abrir con Con esto Ah, Samanosuke No puedo usar este ítem Solo lo puedo usar ella ¿Por qué? Ya puedo abrir esto Estoy muy mareado Pues no deberías No, no pasa nada No pasa nada A girar A girar No, por favor Yo estoy Borraste Eso no me gusta Estoy muy mal No quiero girar No quiero girar ¿Para qué es esto? A girar A girar Demorios Ah, la cabeza De estatua Para lo que Encontramos antes Uy, maldito sea Son muchos Estos son los grandotes Que estos son Los hijos de su madre ¿Qué es esto? Espada decorativa Al menos Estos son los grandotes Estás ahí esperando De verdad Me va a matar Estos son los grandotes Si no hay giro, doblame la carta. Si voy a girar, si voy a girar. Un segundo, nada más. Ufff. Ufff, estoy muy mal. Hmm. A ver. Yo me fui caminando. Yo que no tengo ni idea. No sé cómo van los autobuses. Yo caminé. Ponen feria. Ponen feria. Un chiste. Un chiste. Un chiste. Es que ya los he contado todos. Ya los he contado todos. hay un tipo en la playa que va saludando a todo el mundo y uno pregunta oye tú como le haces para llevarte bien con todo el mundo y el otro le dice y truco es no discutir nunca por eso solo pero eso solo no será no pues no será ah vale porque no quiere discutir ya entendí bueno ese es el chiste pero no es solo eso y él no no quiere discutirlo bueno da igual es muy malo no importa es muy malo no merece la pena que lo explique no merece la pena bueno no tengo ganas de contar chistes yo estoy con resaca así que esto ponen todos estos bichos de buena buena lo que te dijo quien hay como cuantos chistes es el menor de mis problemas es el menor de mis problemas y 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 eso están muy mamados estos tipos es de verdad encima me quedo atascado con el cofre yo creo que igual lo podemos dejar aquí y ir a ver la peli vamos al discord y y y y y y la verdad no está planeado y y y y y y y Gracias.